De lo más alto, bajo a lo más profundo Para darme vida eterna a mí Fue crucificado, herido y azotado El castigo de mi paz cargó sobre Él Su amor es tan grande que su vida entregó Para darme vida eterna a mí Su amor es tan grande que unos clavos soportó En sus pies y en sus manos Y así mi vida salvó Su amor es tan grande De lo más alto, bajo a lo más profundo Para darme vida eterna a mí Fue crucificado, herido y azotado El castigo de mi paz cargó sobre Él Su amor es tan grande que su vida entregó Para darme vida eterna a mí Su amor es tan grande que unos clavos soportó En sus pies y en sus manos Así mi vida salvó Su amor es tan grande que su vida entregó Para darme vida eterna a mí Su amor es tan grande que unos clavos soportó En sus pies y en sus manos En sus pies y en sus manos Y así mi vida salvó Su amor es tan grande Más que el cielo y que la tierra Su amor es tan grande que unos clavos soportó Su amor es tan grande que unos clavos soportó Para darme vida eterna a mí Y así mi vida salvó